Hola, Carlos, vamos. Ojalá pudiera ir, volando a tu ventana, darte un beso en la cara. Hola, Carlos, vamos. Ojalá pudiera ir, volando a tu ventana, darte un beso en la cara. Hay tiempo y sé que te puedo perder, ojalá pudiera ir, volando a tu ventana, darte un beso en la cara. Para acariciarte el cuerpo, la cama en la mañana, darte de caricia, que te despertará. Susurrarte al oído, que siempre me amará. Tú no sabes nada de todos mis sentimientos, todas mis ilusiones, pensamientos y emociones. Solo quiero estar contigo, ser algo más que conmigo. Poder unir nuestro destino, te quiero. Y desde el día en que te vi, me enamoré. Ay, como no te lo digas, yo loco me voy a volver. Ojalá pudiera ir, volando a tu ventana, darte un beso en la cara. Para acariciarte el cuerpo, la cama en la mañana, llenarte de caricia, que te despertará. Susurrarte al oído, que siempre me amará. Ojalá pudiera ir, volando a tu ventana, darte un beso en la cara. Para acariciarte el cuerpo, la cama en la mañana, llenarte de caricia, que te despertará. Susurrarte al oído, que siempre me amará.